Pero vamos a recibir a dos de los artistas más importantes de la música argentina. ¡Luciano Pereira Bel Pinto! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Adelante, por favor! ¡Con globos de oro los recibes! ¡Es una magalina! ¡Hola, Bel! ¿Cómo estás? ¡Hola, Luchano! ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no lo ves. Estoy un poco pegajosa por la cosa. ¡Lo vimos, lo vimos ahí! Siéntense, por favor. ¡Lo vimos triunfando! ¡Mi amor! Bueno, qué placer tenerlos acá. Igualmente. ¡Y después van a cantar! ¡Qué bonbono! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un piropo para ellos! ¡Ay, qué susto! Me dieron, se te escaparon, no sé qué. Me digo, yo me... Me morí. No son terribles, porque mi público participa. Tengan cuidado con lo que dicen, por favor. Sí, por favor. ¡Participan! ¡Qué maravilla juntos, verlos juntos! Pensad que fue una primera vez, un primer encuentro donde fue, en una bodega, ¿no? Sí, hace muchos años. Y fuimos a tocar al Festival de Cafayate. En Salta, sí. Sí. Estábamos recién empezando nuestras carreras. Oye, me parece que retorno a Bel. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Bueno, contalo vos que vos te escuchaste. ¿Se me escucha bien tampoco? Sí. ¿Sí? A ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿y entonces fueron a tocar a Cafayate? Claro, fuimos a tocar a Cafayate, la fiesta de la Serenata Cafayateña, una fiesta preciosa en Salta. Y de ahí nos invitaron a una bodega, nos encontrábamos con Abel y ahí guitarreada. Y claro, esos músicos que se encuentran no paran, no agarran la guitarra. Fueron muy chicos los dos, entonces fue como, después de tanto tiempo pensar que la música, la vida nos iba a seguir encontrando en diferentes escenarios, en diferentes lugares. Y ese fue como nuestro inicio también, ¿no? Porque es de tan temprana edad. Y hoy juntarnos para poder hacer esto es un... Es impresionante, pero además pegaron onda, como dicen ahora los chicos, enseguida. O sea, que tenés que tener algo en común, no solamente la música, ¿no? La vida, el ser, el estar. Pero lo lindo es que eso lo estamos descubriendo ahora, porque nosotros son casi 25 años de carrera compartida prácticamente, pero nos habíamos cruzado muy pocas veces, porque como siempre dice Lucho, de repente los festivales lo ponían a él un viernes y a mí un sábado, entonces nos enterábamos que uno estaba el día anterior, nunca estábamos el mismo día. ¿Y cuándo decidieron, vamos a hacer juntos esto? El año pasado. El año pasado hicieron, es verdad que hicieron 30 shows. Vamos a hacer 30 shows. Ah, ¿van a hacer 30? Vamos a hacer ahora 30 shows en el Luna Park. Yo pensé que ya... ¡Ay, qué bueno, eh! Buenísimo. Gracias a ustedes. Pero muchas gracias. Gracias a ellos. Por supuesto. Las chicas se ponen coronas, flores para recibirlas, de todo. 30 son 30, ¿eh? Es mucho, es mucho, pero la verdad es que estamos muy contentos, porque de verdad es que esto que nació como una locura de Abel en un audio de 5 minutos, que mandó un poco largo tu audio. Sí, es cierto. Es que fue un poco largo. Pero la verdad que fue, a ver, habíamos cantado en un concierto en el Movistar Arena, donde yo estaba cantando, lo invité, pero el primero me invita a su estadio de Vélez, entonces, nada, enseguida nos sentimos muy cómodos cada uno en su escenario, y dijimos, bueno, después de tanto tiempo, creo que es el momento, es ahora, y ahí, bueno, él que es recontra, manija, enseguida mandó el mensaje, tenemos que hacer algo y dije, dale, vamos para adelante. Hacía muchos años que no nos veíamos. Hacía como 10 años que no cantábamos juntos. Qué increíble, bueno. Y entonces, cuando me subí a cantar en el concierto de él en la arena, después le confesé de que estábamos a mitad de canción, el público estaba súper prendido, nosotros emocionados, y yo estaba pensando que no me quería bajar, que la verdad que quería decirle, déjame cantar 5 o 6 canciones más. ¡Ay, qué lindo! Claro, el escenario te traga, ¿no? No suele suceder, porque cuando vas de invitado con algún músico, de alguna manera es su casa el escenario, y su público, y su gente, pero la verdad que me sentía como en un concierto mío, y eso fue lo que después le conté en un audio de 5 minutos. Yo no sabía que te decía Lucho. Que arrancó todo. Sí, me dicen Lucho. Don Lucho. Lucho. Bueno, no sé, yo te empecé a batir Luchis. No, sí me dicen Lucho. Ah. Yo le empecé a decir Lucho y qué sé yo, por ahí. Claro. A veces Lucho, chino, parado, a veces me dicen Lucho. No, no, no. Ay, mi amor también te dice Lucho. Mi amor le gritan mucho, eso es cierto. ¿Su padrino artístico fue Horacio Guaraní? Horacio Guaraní, sí, claro. Qué tesoro, qué personaje, ¿no? Único. Único, porque aparte, él vivió en Luján también, entonces yo soy de Luján, entonces tuvimos mucha cercanía, mi papá le pintó la casa, y fue como algo muy lindo que hicimos como, más allá de lo musical, fue muy familiar. Era, era muy familiar. Muy familiar. Yo no lo conocía, el día se apareció en mi casa de Mar del Plata con un queso así grande. Es muy gracioso. Es muy gracioso. De rayar, como queso de rayar, gigantesco así. Yo decía, hola, Horacio, qué alegría verte. Aparte, le caés a Susana con una horma de queso. Le caés con un auto, ¿viste? Aparte, yo hoy a la tarde pensaba, ¿qué le llevamos? Claro, ¿por qué le caés? Y Horacio pensó, un queso. Era un queso. Pero que él era un tipo rarísimo. Y además, no le importaba nada, ¿viste? Y yo me quedé, y dice, no, no, la traje para tu mamá. Señora, tome, mamá, no la están linda. Se quedó, ay, gracias, gracias, Horacio. Y después venía con lo que quería él. Era un amor. Las veces que él quería. Era simpático, era adorable. Era animático total. Y no hay otro. Y tu madrina. Bueno, mi inspiración más que mi madrina. La realidad es que mi padrino artístico es León Gieco. Ah, León. Bueno, un genio. Pero yo empecé a cantar porque la escuché a Mercedes a los, creo que, tres o cuatro años. Y hasta el día de hoy la escucho cada noche. Y sí. Es una voz inigualable. Es una religión para mí, prácticamente. Es como una religión, ¿verdad? Y tenías tres o cuatro años vos y ya te inspiraba eso. Sí. Me emocionó. Fuimos con mi papá a una disquería porque la única forma que había de tenerme a mí entretenido en un viaje familiar era con música. Con música. Y hasta el día de hoy. Pero eras así como el perrito de Wanda. Una cosita así. De hecho, me decían el perrito de Wanda cuando yo era chula bien. En el barrio me decían, sí. Pero tan chiquitito. Qué bárbaro que es nacer con un don, ¿eh? Sí. Porque nacés con ese don. Yo no sé si uno nace con un don. Nosotros construimos, hemos construido un sueño, la verdad. Porque si bien se nos han dado muchas cosas en la vida y somos unos bendecidos y agradecidos, creemos mucho en Dios. Pero la verdad hemos trabajado mucho también por cada cosa que hemos pensado y que hemos soñado. Más allá de confiar en mi caso, de confiar en si tenía un don o no. Yo siempre digo que cuando yo empecé a cantar, la verdad no me planteaba si me iba a salir o no. Lo que yo quería hacer era cantar porque Mercedes me hacía sentir una cosa de felicidad y emoción. Que yo decía, si escuchando a esta señora yo me siento así, cantando me tengo que sentir igual. Claro. Entonces empecé a cantar por eso. Tenías el don. Bueno, tú... Tenés, tenés una voz increíble. Le agradezco mucho. No, Lucho. Qué única. El perrito de Wanda. El perrito de Wanda. Canta el perro Wanda, ¿eh? No, ¿eh? No, por favor. A ver, que tengo muchas cosas que decirle. Espera, espera. Era, ay, sí, acá me cuentan que cuando escuchaste a Mercedes empezaste a llorarte. O sea, te llegó al alma y empezaste a alegrinar. Cuando yo era chico no era tímido, era bastante intenso, pero lo que sí me pasaba era que cuando quería hablar de algo que sentía, me costaba un poco encontrar las palabras. Entonces, cuando yo escuchaba a Mercedes me hacía llorar de emoción. Por ejemplo, la primera vez que yo lloré de emoción fue escuchando a Mercedes. Y lo primero que sentí fue miedo porque yo relacionaba el llanto con el dolor, ¿no? Entonces le fui a decir a mi mamá que por qué yo estaba llorando si no me dolía nada. Ay, me amó. Y entonces mi mamá me dijo que, ahí me explicó, que también se lloraba por emoción. Claro. Entonces, a partir de ahí yo empecé a usar las canciones de Mercedes o que ella interpretaba para explicarle a los demás las cosas que me pasaban. Ah, y a los adoraba. Y te adoraba la gente por eso. Y bueno. Porque sí, llega. Cantaba todo el día por eso. Es bueno lo que dijiste y decírselo a la gente. Es maravilloso. Y al día de hoy sigue funcionando igual. Digo, al día de hoy me gusta, sigo siendo igual de intenso, me gusta mucho hablar. No tengo problema para contar mis cosas, pero la verdad es que en tres minutos de canción siempre siento poder decir más de mí que en dos horas de conversación. Sí, es cierto, porque no se te ve mucho en la tele. De hecho, yo quería tenerte hace bastante. Ahora hace, bueno, cuatro años y medio que no hacía tele. Exacto. Pero antes, antes de la pandemia, que yo estaba acá, yo decía, llame a Abel Pintos y dice, no, no va a televisión. Me dice, no va, no va, no va. ¿Quiere? Tuve una época de ser más timidón. Sí, no quiere, no quiere. Pero cómo, decirle que es para el programa. No quiere. Bueno, Susana, no me cagues a pedo vos también, que ya Mirta me cagó a pedo el otro día cuando fui. No, ¿por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo la chiquita? Por lo mismo, me decía, che, loco, no querías venir al programa. Ay, era lo mismo que nos pasaba. Mi amor. No podía, pero acá estoy encantado. Acabás de ser padre. Sí, acabás de ser papá de nuevo, por tercera vez. Ay. Gracias, muy amable. Le mando un beso a Mora, a Guille, a Agustín y a Rosario que están viendo, están mirando el programa. Son los nombres de los tres. Guillermina, 16, Agustín, de tres y Rosario, recién nacida. Recién nacida, tres semanas. Qué divina. Un beso grande. Guillermina, la de 16, era la hija de tu mujer. Sí. Y... Es mi hija, tiene mi apellido y nos elegimos. Yo siempre digo que nos elegimos. Qué bueno. Lo hace un divino. ¿Ella te lo pidió? Sí. A mí lo que más me gustó es que me dijeron, ella te lo pidió. Sí. O sea, nada de celos con un papá nuevo. Te dijo, papá, yo quiero tener tu apellido. Así fue. Exactamente así. Me lo queció. Así de sencillo. Me encantó. Me encantó. ¿Y vos fuiste padre, Lucho? No, no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Estoy practicando. ¿Estás practicando? Está bueno, está bueno. Estoy practicando. Es entretenido. Está así, es entretenido. Es una buena etapa. Es una buena etapa. Es una buena etapa. Es una buena etapa. Es fabuloso. Practicar, practicar. Ahora, ahora. Es cucharita. Pedro, che. Ahí está. Tú público. ¿Duermes cucharita? Sí, sí, es cucharita. Ah. En una canción decís algo de la cucharita y no sé qué. La noche está perfecta para ser cucharita. Por eso te lo dicen. Por eso me lo dicen. Por eso te lo dicen. ¿Ahora van a cantar? ¿Ya? Ahora vamos a cantar. Ah, tengo que hacer el llamado y cantan ellos. Hay que hacer el llamado. ¿A vos te encantan los perros, me dijeron? Mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Soy muy perrero. Tienen el... Tienen el... Me llevaba el ejército. Verá, yo tengo que hacer el llamado porque el otro día no andaba el teléfono. Es un millón de pesos cada llamado. ¿Vos andás en el llamado? Nosotros seguimos con el programa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no te preocupes. No, no, no.